13.437 es el último número con el que el gordo se dejó caer por la región. El de 2014 repartió premios en Mazarrón y en la capital. En esta administración, número 27 de Ronda Norte y Francisco fue uno de los agraciados. Dos años atrás, hace cuatro, fue encabezo de Torres, Cedejín, La Alberca y Torre Pacheco donde sonrió la suerte del primer premio. El 76.058 dejó 1,6 millones de euros repartidos a través de resguardos y no por venta de series. De no ser así, los millones se habrían multiplicado. En 2010, en este bar de Molina de Segura, no podían creer que les hubiera tocado. El número premiado ese año con el gordo, el 79.250, fue comprado por un vecino en Alicante. Repartió 50 décimos y con ellos, una lluvia de millones en todo el municipio. Y así podemos seguir en años anteriores hasta completar las 15 veces que el gordo ha caído en la región de Murcia. Fortuna, Lorca, Cartagena, Alcantarilla... La primera de ellas, en Yecla, fue en 1846. No tenemos imágenes de entonces, pero seguro que la alegría no era muy distinta a la de hoy en día.